¿Dan un nuevo comunicado acerca de la salud de Don Vicente Fernández? Sin embargo, aún no hay noticias muy alentadoras para su familia y seguidores. Al parecer se le suma un inconveniente más a su salud. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Close Up. Ya Don Vicente lleva casi que más de dos meses internado. Desde entonces, su estado de salud ha tenido avances muy pequeños que aún depende de un respirador artificial. Y ahora tiene un inconveniente más que pone compleja su salud. Esta vez se trata de una nueva afección en los nervios periféricos. Recordemos que el pasado 5 de octubre, la familia Fernández publicaría en el Instagram de Vicente un nuevo comunicado donde explicarían lo siguiente. Derivado de su enfermedad, aún dependiente de apoyo en la respiración, ha presentado inflamación de vías respiratorias por proceso ventilatorio prolongado. Cabe señalar que su proceso de recuperación derivado del daño a sus nervios periféricos es muy pero muy lento. Y de acuerdo con este reporte, Vicente Fernández, por el tipo de enfermedad y resultado presentado hasta el momento, se mantiene un estado estacionario con una progresión lenta, que no indica mejoría evidente. Una de las cosas que la revista TV Notas publicaría es que Vicente Fernández habría pasado o que su cerebro habría dejado de funcionar por completo, que estaba mal de salud y conectado a dos ventiladores. Esta revista comentó que un amigo allegado a la familia y al cantante habría dado a conocer esta información y que este hecho habría ocurrido el pasado 5 de octubre. Hasta según este amigo de la familia, comentó que lamentablemente a Vicente le quedaban solo unos días de vida. Pero un hijo de Vicente Fernández ha compartido que esta noticia no es cierta. Es muy triste ver inventar noticias como esta totalmente inventada con el afán de lucro con el público de mi padre. Y señaló que tanto la persona que firmó esta información como la revista, pues deberán demostrar con hechos lo que escribieron. Y añadió, Esto lo escribió Vicente Fernández Jr. en su cuenta de Instagram y allí también pueden ver la imagen del reportaje. La familia Fernández se ha encargado de salir y hacerle frente a todos los rumores y chismes que salen sobre la salud de Vicente y que también se debe tener muy presente que siempre han dicho que ellos son los únicos que van a compartir información y que las demás que salgan no son ciertas. De la misma forma, la familia del cantante escribió en la cuenta de Instagram de Vicente que su estado es estable y se encuentra despierto. Aunque día a día no suceden grandes cambios en la salud de Chente, todos los miembros de la familia Fernández mantienen la confianza y sobre todo la fe de una total recuperación del cantante. Hay que esperar para saber si Vicente Fernández logra alguna mejoría. Si te gustó el video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en un próximo video.